¡Sigue tu camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue tu camino! ¡Cóline! ¡Sigue tu camino! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Alios! ¡Adelante! ¿Qué ha pasado? ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Sigue tu camino! ¡Encontremos a ese bandido aficionado y acabaremos con él! ¡Alios! ¡Alios! ¡Que conduzco a sharing! ¡Sigue tu camino! ¡Alios! ¡Alios! ¡Gracias! ¡Alios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! Cortemos la cuerda y llévemoslo al campamento con el primero. ¡Eh! ¡Espera un momento! Los pioneros ya tenéis uno. Este es nuestro... ¡Cayó en nuestro territorio! ¡Ja! ¡La red es mía! ¿Qué te dé? ¿Entonces por qué pusisteis la trampa en nuestro territorio? Además, ya tenéis la mochila de un intruso. Yo me sumergí en busca de la mochila, y tú te rajaste. ¿Qué me rajé? ¡Sois piratas! ¡Tenéis más botes! Y este tendrá que comparecer ante el Tribunal del Bosque ¡Sois todos unos cobardes! ¡Es un intruso! ¡Un enemigo! ¿Acaso sois bandidos? ¿Qué es lo que dijo el profesor? Dijo que teníamos que ser diferentes ¿Lo habéis olvidado? ¿No se te está subiendo un poco a la cabeza? El profesor dijo que teníamos que defendernos nosotros primero Todo lo demás va después ¿Has olvidado lo que nos harían los intrusos? Él también es un intruso, así que debe morir Podría pedir refuerzo ¡Basta! El Tribunal del Bosque va primero ¡Ellos deberán decirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mordón! ¡Suscríbete! 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 ¡Decidle al profesor! ¡Que defendí! ¡Que no me acobardé! ¡No acosé a las chicas! ¡Profesor! ¡Estoy aquí! ¡Fue encantado por el señor! ¡Seguramente el señor! ¡Fuiste al conjunto! ¡Nosotros vivimos aquí! ¡Eso llevo tiempo! ¡Ig! ¡Debemos recuperar al menos los cuerpos! ¡Nos llamarán cobardes si no lo hacemos! ¡Sí! ¡Entonces démonos prisa! ¡Sí! ¡Pero aquí era la misma cosa! ¿Cómo es posible que no hubierais alto miedo? ¡Puede caminar sin hacer ruido! ¡Y estábamos distraídos! ¡Otro intruso cayó en la trampa y un jim se emocionó y empezó a pedirle su botín! ¡O por lo menos las botas! ¿Otro intruso? ¡Qué raro que Olga no dijera nada! ¡Y que ni siquiera viniera con nosotros! ¡En fin! ¡Bueno! ¿Dónde está? ¡Sigue ahí fuera! ¡Si es que el señor no lo atapó! ¡Más motivos para darnos prisa! ¡Ven! ¡Tenemos que aligerar! ¿Por quién le han patinado aquí? ¡Los monitores saben lo que hacen! ¡Eugín! ¡Mierda! ¡Ya está con el profesor! ¡Mierda! ¡Casi logras escapar del señor! ¡Casi! ¡Mierda! ¡Casi logras escapar del señor! ¡Casi! ¡Mierda! 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 ¡Roman lo decidirá cuando vuelva! ¿Por qué? Yo opino que no deberíamos haberlo puesto ahí. No fue él quien mintió, sino ese perro callejero. Además, Olga lo distrajo. Entonces fue castigado por estúpido, no por mentir. No se puede ser tan incauto cuando se vigila a alguien. Tuvo suerte de que el intruso se fuera sin más y no le rajara el cuello. Oh, es verdad. ¿A dónde crees que fue ese perro callejero? Vitya dijo que se dirigía a la iglesia. ¿Y por qué no lo perseguimos? Bueno, realmente no nos hizo ningún daño. Además, ¿quién cuidará del campamento si nos vamos todos? Imagina que vuelve el señor. Supongo que no lo he pensado mucho. Vitya tampoco lo hizo y mira dónde ha terminado. Sí, estoy aprendiendo mucho. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que hay algo ahí abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, escribe, seré valiente, protegeré a mis amigos, jamás acosaré a las chicas, seré valiente, protegeré, jamás acosaré... Bien, escribe, seré valiente, protegeré, jamás acosaré... Sí, claro, está a puntito de decirlo... Vale, vete a ser diligente a otra parte y no malgastes mi tiempo... Acabo de terminar de patrullar y estoy disfrutando de mi tiempo libre... El tiempo libre... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...